Recordemos el reto, era crear una sección con un famoso, mandar todo el material audiovisual y conformar el guión y tener cada detalle cerca de ese segmento. Así que comenzamos con nuestra primera participante y es Crisia Rubio, así que el set es tuyo, Crisia. Crisia Rubio, Crisia Rubio, Crisia Rubio, Crisia Rubio. Crisia Rubio, 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 Cr Pues yo estoy aquí afuerita, mira, que yo siento que ese clima allá adentro está bien caliente, por eso me vine acá afuera para venir y sentir como ese fueguecito. Pero vamos con la primera nota de estos candentes, porque vamos a hablar quién puso candentes en las redes sociales, fue Ana Alvarado. O sea, ¿nos puso candentes o calientes con estas fotografías y con estos videos del traje de Halloween que usó o también nos dio susto? ¿Vos qué pensás, David? Pues fíjate que la verdad está bastante intenso, te cuento por ahí una información adicional y es que Jorge Cordero también, su esposo, se puso un poco molesto, porque a él le pareció que Ana estaba mostrando un poco de más, pero para mí que estuvo increíble y sobre todo pues bien acalorado, fíjate, yo ya me siento, como te digo, pues un poco intenso aquí, los calores están aumentando. Así es, David, y es que también quien encendió las redes sociales fue Ninel Conte, pero antes yo le quiero enseñar algo, porque yo aquí yo no estoy sola, estoy con una persona y es con Doña Odilia. ¿Cómo está, Doña Odilia? Un gusto saludarle. Cuénteme, ¿cómo ha estado? Bien, bien caliente. Bien caliente, pero yo le quiero hacer una pregunta, Doña Odilia. ¿Usted qué piensa cuando yo le digo la palabra cantente? Caliente. Caliente. ¿Y qué más, Doña Odilia? Que David se quite el saco. Que David se quite el saco. Entonces, David, ¿estás escuchando? Acá nosotros sentimos un poquito de calor con Doña Odilia, entonces yo opino que te quites ese saco, que te quites ese saco de una manera bien cantente, ¿verdad, Doña Odilia? Eso. Que se lo quite. Que se lo quite. ¿Tan temprano? Bueno, ok, está bien. Pero bueno, David. Lo que pide el público, lo que pide el público, vamos a ver, pero por favor, Gaby, ayúdame aquí, sostén el micrófono. A ver, a ver, a ver, ajá. Póquenme con sensualidad, por favor. A ver, ahí está. Y no se puso candente. Ahí está. Así es. Y aparte, te quiero contar, David, que no solo vos pusiste candente ahorita todo Honduras, sino que quien puso a nivel internacional fue Ninel Conde con estas fotografías que tiene 53 años. Cabe resaltar que Ninel Conde es una persona ya mayor y quiere resaltar esta figura de una manera increíble. Y puso las redes sociales, doña Odilia, bien, cantentes. Cantentes. Decime, David, vos qué opinás sobre Ninel Conde. Pues la verdad que espectacular, fíjate. Sí, como vos bien lo decís, puso bastante candente las redes sociales, sobre todo por su edad. Y eso que ha habido bastante polémica, inclusive por las intervenciones o por los cambios que se han visto en su rostro. Pero eso no deja, por supuesto, a un lado el espectacular cuerpo que tiene. Así es. Bueno, muchísimas gracias, David. Yo me voy a despedir de doña Odilia. Muchísimas gracias, doña Odilia, por ayudarnos. Una vueltecita. Ahí. Eso. Qué guapa, doña Odilia. Pero bueno, nosotros seguimos aquí con más porque este clima está bien candente. Y es que le vamos a hablar aquí sobre quién descongeló con este calor, fue a Mariah Carey. Porque el primero de noviembre se dice que ya inicia oficialmente la temporada de Navidad. Y ella con este video en sus redes sociales demostró que ya está descongelada para cantar. Entonces aquí vamos a ver el video. David, decime vos qué opinás. Y contame si Navidad es tu, bueno, tu celebración favorita para pasar en familia. Es una de mis celebraciones favoritas. Y sí, este video también activó mucho las redes sociales. Pero candente también esta nueva información porque se vienen demandas para Mariah Carey. Esperemos que esto no perjudique esta canción icónica. Bueno, esta fue la sección candente donde les traemos como esas ocasiones y esos momentos sexys candentes de las redes sociales. Y también un poco controversiales de la farándula nacional e internacional. Yo espero que a usted le haya gustado y que siga disfrutando. Y que no se siga perdiendo este segmento porque yo sé que a usted le va a interesar. Y esto fue Candentes. Candentes. Reality buscando a nuestra presentadora aquí en El Hilo. Crisia Rubio tenía un segundo reto. Bueno, todas lo tienen. Era grabar una mención de un producto en la Curazao donde ellos iban a recibir un producto y lo tenían que hacer de una manera creativa con una mención con información importante de un cliente. Tenían que hacerlo de una forma rápida y ágil para captar la atención. Veamos cómo le fue a Crisia. Adelantamos el Black Friday a tu manera. Todo noviembre con grandes descuentos hasta el 60% para que disfrutes de la temporada más esperada del año. Estrena al crédito con hasta 18 meses de financiamiento gratis. Aprovecha y no puedes dejar pasar esta oportunidad de estrenar. Recuerda que es del 1 al 26 de noviembre y cada día con nuevos productos. Para tu comodidad dejamos a tu disposición nuestros canales digitales como la curazao online.com o puedes escribirnos a nuestro WhatsApp 3291 5052. El original Black Friday a tu gusto, solo en la curazao para vivir mejor. Este fue el segundo reto de Crisia y ahora sí, finalizadas sus dos presentaciones, escuchemos al jurado lo que tiene por decirlo. Comenzamos con Diego León. Crisia, has puesto muy arriba el nivel. Quiero decirte que empezar de esa manera me impresiona y creo que tus compañeras deben estar sudando un poco. Muy bien. La curazao, creo que hay un problema ahí. Creo que hay una sobreactuación en algunas poses. Creo que no me gusta eso, pero sin embargo creo que está muy bien. Gracias, Diego. Lilia Bernal. Pues me divertí muchísimo con tu sección de Candentes. Muy bien integrado David. La interacción con la persona afuera fue espectacular. Digamos que se dio todo de manera natural. Y también la nota de actualidad navideña con la Mariah Carey, ligada a Candentes, estuvo muy, muy bien. Con respecto a la mención de Curazao, dijiste muy bien el texto, una muy buena dicción. Lo único, también te vi demasiado coqueta para hacer una mención comercial, entonces ojo con eso. Gracias, Lilian. Miguel Caballero. Bueno, en la primera parte, cuando estaba interactuando con David, me gustó todo. La verdad que Crisia es muy simpática. Lo único de observación, muy rápido para hablar y además suena como chillón a la voz y siempre mucho movimiento. Hay que controlar un poco los gestos. En la mención Curazao, todo perfecto, pero los brazos estaban por todos lados y eso le quitó un poco, pero de lo bueno está bien. Gracias, Miguel. Gracias al jurado por sus opiniones.